¡En piedra! ¡En piedra! Bueno, no es la huega papi. Estamos en Polonia. Con sus balas. Con sus bayonetas. Con sus manos desnudas. Hagan lo mismo. Con sus soldados. Vamos para arriba pues, entonces. Nos la vamos a meter de frente. Avanzamos o no avanzamos. Avanzamos. Avanzamos, 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 avanzamos. Catrizca, matrizca. ¡Fuigan con los tanques! ¡Usenlos para cubrirse! Hay razas por todas partes. Despejen cada edificio. Ay su madre. Uy. ¿De dónde, de dónde? ¿De dónde, de dónde? Uy, perro. Ese era el que me estaba tirando duro allá. ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá, casa! ¡Vamos por allá, casa! ¡Se paró este cerdo! ¡Uy, quieto! ¡Duro, duro! ¡Ahí está duro! ¡Vamos por allá! ¡Vamos! ¡No! 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 Recargo, recargo Vamos para el segundo piso Nos le metemos, nos le metemos, nos le metemos Pero deben pasar hermano, nos le metemos Vamos por ellos Uy, estos son buenos, estos son buenos Ajá Estos son buenos, buenos papi Son mero pegados durísimos Uy, quieto, ¿de dónde, dónde, dónde? Vamos por ellos, vamos por ellos Al trote, al trote, al trote Al trote, al trote, papi, al trote, al trote Y se aseguró Ya no le metimos, ya no le metimos Coronado, coronado, vamos para arriba, vamos para adelante Vamos para adelante, vamos para adelante Vamos para adelante Vamos para adelante, muñecos Avance, avancemos, avancemos Yo les ayudo, yo les ayudo para que no me hacen tanta munición O Marilyn, rompa eso, rompa eso Mira de frente, mira de frente Listo papi, vamos avanzando, vamos avanzando No los veo, no los veo No hay como avanzar acá Me mató la granada Me confié Otra vez, vamos a empezar otra vez Avancemos, avancemos, avancemos Ustedes cuatro, vayan por espacio El resto despejen la calle Recargo, recargo, recargo Están ando durísimo, están ando durísimo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanza, avance, avance, avance! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Quema esos digos putas! ¡Quemalos! 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 Bueno, vamos, vamos por ellos, vamos por ellos Vamos por ellos Vamos por ellos Uy, no tengo munición ¡Uy, quieto! ¡A la veo, no la veo! Es como una metralladora, ¿sí, no? Ya la vi, ya la vi ¡Me puta! Me tienen acá aferrado al terreno, papi Vamos por ellos ¡Vamos por ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dérenlos allí donde se escondan! Recargo, recargo ¡Hijo de pucha! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡No le metimos, no le metimos! ¡Eso no le metimos, no le metimos ya! ¡Perdieron 30 a 0! ¡Perdieron! ¡Listo! ¡Le metimos, no le metimos! ¡Perdieron! ¡Adelante! ¡Sigan matando! ¡Dimitri, coja una escopeta! ¡Azarremos en las distancias cortas! ¡Por aquí, arriba! ¡Vamos de prisa! ¡Shh! ¿Oye, algo? ¡No! ¡Eso, eso es lo que me traigo! ¡Que alguien lo ha hecho! ¡Uy, quieto! ¡Uy! ¡Quieto! ¡Uah! ¡Esa plomisa tan brava que había adentro! ¡No tengas miedo! Pues yo no tengo miedo, el problema es que... ¡El problema es que... ¡Ya no lo tengo miedo! ¡Dimitri, coja! ¡Dimitri, coja! ¡Dimitri! 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 Uy, casi, casi, casi Casi me mata, casi me mata Listo Llegan moviéndose, muchachos Uy, quieto, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Llegan sus armas contra ellos Allí, en el tejado Llegan sus armas contra ellos 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 ¡Vamos! ¡Ajúdenme a moverlo! ¡Vamos señor! ¡Vamos señor! huepucha esto aquí está pero violento papi hay todo munición, hay todo munición muñecos pero por que no pasa? avancen, avancen muñecos avancen siga moviéndose, siga moviéndose uy quieto, pero estamos por acá, vamos por acá, ah no se puede, por aquí no hay nada y seguimos por acá por fuera la veo allá, la veo allá al frente ya voy, ya voy, ya me están llamando ay huepucha, me va por la granada parche tenía rato que no me maté una granadita no puedo, nada de eso sigamos, sigamos quememos esos sardos, quememoslos, quememoslos ay puta me que inventé la granada avanzando, avanzando, avanzando con que peleo, con que peleo que son los muñecos veo, donde están? que deberíamos desaterlandes ciudadanos de berrin, un anillo de acero rodea vuestra azufia ciudad les aglastaremos a quien ose resistir la voluntad del ejército rojo ¡Abandonad los puestos! ¡Abandonad las casas! ¡Abandonad la esperanza! ¡Hurra! Listo, papi. Legalizado eso. Nuestro puño se sierra sobre el negro corazón de Berlín. El Führer exige que todos dediquen hasta la última gota de sangre a la defensa. Los viejos, los jóvenes, los débiles. Si defienden Alemania, morirán por Alemania. Edificio a edificio, sala a sala, una rata cada vez. Ese Reps no es bastante vengativo, ¿no? Duro, duro. Estas misiones... Me duelen las manos, güey. Vamos a decirles. Me duelen las manos. Ya, papi. Ya, eso no se pongan a torturarlo. No se pongan a torturarlo. Así no se pongan a torturarlo. Mátenlo de una vez y ya. No se pongan a torturarlo. ¡Los están contraatacando! ¡Sala despejada! el edificio se nos cae en vivo muchos alemanes, hay muchos alemanes a los alemanes de encima ay goño coco ya los tengo aquí alineados ya me les metí, ya me les metí papi, ya me les metí ese que iba a morir pensé que iba a morir, pensé que iba a morir con la granada buen trabajo abajo, el humo puede dejarlos sin aliento apenas puedo ver quejarse no ayuda sigan agachados en Stalingrado, Dimitri y yo nos arrastramos por muchos edificios con humo ¿no escuchan quejarse? ¡por supuesto! ¡corran! ¡corran! ¡córan! 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 hay que decir munición papi ¡córan! 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 estamos en la calle y casi me mata duro 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 esta misión muchachos para cuando termine la guerra berlín estará en ruina me mató la granada me mató la granada para cuando termine la guerra berlín estará en ruina hijo de puta le pusieron esa música psycho killer pro rock puta va avanzando va avanzando va avanzando no 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 ¿De dónde me están disparando? No veo ¿De dónde me están disparando? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué fue de tiestazo? ¡Mátenlos a todos! ¡Barran de las calles a esta escoria! ¡Ese ref no es malo! ¡Venga, tío! ¡No, marica, sí, por eso! ¿Para qué los va a matar quemados? ¡Mátenlos de una vez! ¡Lo van a matar de todas formas! ¡Mátenlos por aquí! ¡Mátenlos por las dos ardenes! ¡Coronaron, me coronaron! ¡No! ¡Ropas enemigas! ¡Buena puntería! ¿Para qué es eso, maricas? ¿Es que no mueren o qué? ¿Es que no mueren o qué? ¿Es que no mueren o qué? ¡Puta, pero qué! ¡Ay, este perro me está tirando desde el piso! ¡No lo había visto, eh! ¡No lo había visto, no lo había visto, no lo había visto, no lo había visto! ¡Puedo, más hay! ¡Puedo, más no! ¡Puedo, más no! ¡Los he dado! ¡Se aproxima, maquería alemana! ¡El sitio se desmorrona! ¡Vamos! ¡Ya acabaron! ¡A la derecha! ¡La derecha, la derecha! ¡Fuente, la derecha! ¡Fuo enterrados, vivos! ¡¡Más, rápido! ¡Qué han dado! ¡¡Kim,аго, otro! ¡Has que encontrar una salida! ¡Vamos! ¡Fuardo! ¡Puedo, habrá una salida en el otro extremo del andén! ¡Nos reocuparemos allí! ¡No bajen la guardia! ¡Pueden estar escondidos en las horras! ¡No! ¡He murió! ¡He murió! ¡Ahorra quebrada! ¡Ya! ¡Ya no sirve para más! ¡Dejarganme! ¡No hay protección! ¡Se mueve! ¡No hay protección! ¡No pegas las puedo ver! ¡No se han lanzado una granada! ¡Rompas enemigas! ¡Sigan disparando! ¡Debo abrir la puerta! ¡Atascada! ¡Están acercándose! ¡Concuénganlos! ¡¿Quién es de servido?! ¡¿Dónde está el médico?! ¡Abra la puerta?! ¡Care verga! ¡No! ¡Mi sargento! ¡No sirve por culo usted, hermano! ¡Quítenmelo! ¡Más alemanes! ¡Rápido, hermano! ¡Que sube, puta! ¡Rápido, hermano! ¡Que sube, puta! ¡Rápido, hermano! ¡Que sube, puta! ¡Dimitri! ¡Cuidado! ¡Ya está! ¡Dimitri! ¡Puta de lo que es! ¡Esa mierda que era! ¡Vamos! ¡A mierda que era, huevote!